hola qué tal buenas tardes bienvenidos a su canal charlas de arquitectura en esta ocasión vamos a hablar sobre un concepto que generalmente se maneja en todos los ámbitos de la arquitectura pero que los estudiantes les cuesta trabajo entenderlo porque es un concepto que generalmente es aplicable pero para entenderlo hay que llevar a cabo una serie de prácticas y a veces queda confuso este concepto que vamos a practicar hoy es el partido arquitectónico que es el partido arquitectónico partido arquitectónico realmente es la acción que lleva a cabo el arquitecto para organizar y disponer en una composición diversos espacios y objetos arquitectónicos que tengan una visión armónica integral y totalitaria en su conjunto pero que además además de cumplir con un requerimiento o una demanda específica aporta una propuesta creativa esta propuesta creativa se usa se lleva a cabo a través de el uso de ejes compositivos que permiten un resultado armónico de una idea esta idea lleva la finalidad de obtener mejores resultados con las características precisas en un proyecto arquitectónico el partido arquitectónico es el esquema gráfico de las decisiones de solución de un programa arquitectónico a través de un concepto generador que permite diferentes probabilidades de exclusión organización disposición y distribución de una serie de espacios en un campo de trabajo específico puede estar sujeto a modificación todo está en consecuencia de una realidad contextual el partido arquitectónico se plasma a través de un conjunto de dibujos esquemas textos explicativos que vienen a definir las características de diseño del objeto arquitectónico que vamos a diseñar organizar un partido arquitectónico significa para el arquitecto planificar o estructurar objetos en el espacio distribuyendo convenientemente de manera integral y armónica sus elementos definiendo las funciones específicas con la intención de solucionar demandas y requerimientos espaciales con un efecto visual coherente unitario en su conjunto en un proyecto en un proyecto en un partido arquitectónico los ejes son las líneas rectoras de un diseño pueden ser principales o secundarias y a través de ellas se disponen las formas espacios u objetos de tal manera que tengan una apariencia atractiva y profesional estos ejes precisamente organizan componen y jerarquizan los espacios del proyecto el partido arquitectónico estructura sistemas básicos y armónicos con proporciones modulares y lógicas en un conjunto de objetos las formas los objetos los espacios se organizan de tal manera que ordenando su distribución tenemos una apreciación unitaria percibida en su integridad a través de principios formales llamados modelos de composición acción axial porque están formados por ellos de acuerdo a sus principios de disposición y organización compositiva estos pueden ser lineales paralelos radiales concurrentes articulados reticulares etc o sea puede ser de tal manera que ustedes los organizen como bien les parezca el partido arquitectónico es la forma mediante la cual se expresa el arquitecto de cómo va a resolver su concepto arquitectónico describe las características estéticas formales constructivas estructurales etc que tendrá el objeto arquitectónico este partido se va a dividir en dos fases una conceptual y otra material la primera va a expresar la forma como se resolverá la idea de manera conceptual no tangible y la segunda es material será la manera o forma como se va a resolver justamente el proyecto en la realidad o sea cuáles serán sus sistemas constructivos sistemas estructurales las instalaciones etc jóvenes muy amables muchas gracias espero que esta plática les muestre una manera más sencilla de entender lo que es el partido arquitectónico realmente en sí nosotros lo utilizamos básicamente para organizar en los planos la disposición de cada uno de los espacios que vamos a realizar en un proyecto no olviden suscribirse envíen sus comentarios y los espero en la siguiente charla de arquitectura cuando las piedras hablan suscríbete al canal suscríbete al canal suscríbete al canal